Juntas en flor, una sombra y a pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra y a pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más falló, Caminito amigo, Caminito de Dios.